Esta fue la principal característica de venta de este trailer. Podemos alimentar todos esos electrodomésticos con nuestra red solar. Fue una gran mejora de espacio más grande que el apartamento promedio que teníamos en Charleston. Queremos invertir en un sistema de actuador, pero la idea era mucho más barata. Soy Sidney. Soy Alberto. Este es Percy. Bienvenido a nuestra pequeña casa. Ven y haz un recorrido. Aquí arriba, en la parte delantera de nuestro remolque, tenemos la unidad exterior de nuestro señor. Genial mini split de bricolaje. Nunca hemos tenido el privilegio de tener aire acondicionado en ninguna de nuestras plataformas anteriores, y este verano viviremos fuera de la red en las montañas de Carolina del Norte. Para ser honesto, estaríamos en problemas sin esto. El señor Coombe nos envió esto para probarlo y fue muy fácil de instalar. Nos enviaron todo lo que necesitábamos, un manual de instrucciones muy detallado, además de un vídeo paso a paso y lo instalamos en menos de un día. La unidad interior está montada justo dentro de esta pared, encima de la encimera de nuestra cocina. Está clasificado para enfriar o calentar hasta 500 pies cuadrados, por lo que es perfecto para nuestros pequeños 128 pies cuadrados y nos brinda mucha tranquilidad. Podemos dejar a Percy, nuestro cachorro, aquí durante el día para hacer recados, y no tenemos que preocuparnos de que tenga demasiado calor. También funciona tan eficientemente que cuando tenemos un día completo de sol, podemos incluso hacerlo funcionar en nuestra alma, en nuestro sistema, y no tener que encender el generador sin ningún problema. Nos encanta la bienvenida mística a nuestra pequeña cocina. Cuando compramos por primera vez este remolque de carga vacío, sabíamos que la parte delantera del remolque era la única opción para colocar nuestra cocina. La parte delantera del remolque llega a un punto que dificulta un poco la planificación del diseño de la cocina. Terminamos con esta encimera en forma de L con una pequeña mención aquí, y la razón por la que no seguimos directamente con esto fue para que tuvieras un poco más de espacio para acceder a lo que fuera. Ahora, aquí, nos gusta mucho la distribución de la cocina en forma de L, nos parece muy funcional, más que una distribución de cocina una al lado de la otra. Terminamos haciendo un pequeño nicho aquí, debajo de nuestro aire acondicionado para nuestro horno tostador. Tenemos muchos electrodomésticos porque nos gusta mucho cocinar. Lo tenemos horno tostador. Tenemos una licuadora, un procesador de alimentos y una máquina de café expreso, y podemos alimentar todos esos electrodomésticos con nuestra red solar. Tenemos 800 vatios de energía solar en el techo y 450 amperios hora de baterías de litio. En su mayor parte, mientras tengamos buen sol, podremos usar todos nuestros electrodomésticos dentro de lo razonable fuera de la red. Tenemos una gran rueda de fregadero de doble lavabo de acero inoxidable de un fregadero grande, que en realidad es un lavabo doble, porque usamos el fregadero para lavar los platos y cocinar, así como para nuestros artículos de baño. Por eso, tener un fregadero de doble lavabo asegura que un lado esté siempre limpio para que podamos lavarnos la cara, cepillarnos los dientes sin tener que estar sobre un montón de platos sucios o restos de comida. ¿Qué tienes con el fregadero de la cocina? Este grifo secundario es nuestro filtro de agua para escenario. Es súper, súper agradable tener agua filtrada limpia a pedido. Mira nuestra encantadora máquina de café expreso. Fui barista durante 7 años, así que esto era fundamental. Tenemos un flujo de refrescos porque somos así, y tenemos un montón de almacenamiento aquí. Tenemos ollas y sartenes, nuestra estufa de propano de dos quemadores, que optamos por no instalar permanentemente. Solo tenemos una manguera de propano de conexión rápida aquí arriba, y luego tenemos una en la parte trasera para que podamos cocinar adentro sobre esta encimera, o cocinar con baliza afuera. Cuando hace buen tiempo. Me gusta mucho tener la cubierta abierta. Es realmente bueno tener un poco más de versatilidad. Tenemos nuestros cuchillos en un imán. Estos tres cajones de aquí contienen nuestros cubiertos, platos, tazones, tazas y muchas bebidas. Tenemos un especiero enorme aquí. Creo que tiene capacidad para 56 pequeños tarros de especias. Como dije, nos gusta mucho cocinar. Así que tenemos muchas especias diferentes aquí que son fácilmente accesibles y puedo verlas todas, lo que me inspira cuando estoy en la cocina. Debajo de nuestro fregadero tenemos nuestra basura, tenemos artículos de limpieza y tenemos una pequeña aspiradora que funciona con baterías. Dentro de este gabinete tenemos nuestro tanque de agua dulce de 65 galones. La distribución del peso es realmente importante. En un remolque con remolque, desea tener la mayor parte de su peso delante del eje para no balancearse hacia adelante y hacia atrás mientras conduce. Entonces colocamos el tanque de agua en la parte delantera. Este es nuestro enorme frigorífico de 11 pies cúbicos. Este frigorífico es un frigorífico doméstico normal. Funciona con 110 voltios y es sorprendentemente eficiente. Solo consume unos 4 amperios y esto nos permite permanecer fuera de la red durante mucho tiempo. Podemos empacar una tonelada de comida fresca aquí. Siempre que vamos de compras, nos gusta mucho tener un frigorífico vertical. Descubrimos que se siente más como un hogar y menos como una casa móvil. Junto a nuestra nevera, tenemos una enorme despensa. Aquí caben muchos productos secos. La única queja que tengo sobre esto es que estos estantes son muy, muy, muy profundos. Así que tengo que sacar todo para llegar a lo que hay en la parte de atrás. Con el tiempo, intentaré poner algo que se pueda deslizar. Pero esto nos permite tener una gran cantidad de almacenamiento en el disco con nosotros todo el tiempo. En el estante inferior tenemos una licuadora grande y un procesador de alimentos. Una solución mágica. Me encanta tener esas cosas conmigo. Como dije antes, me gusta mucho cocinar. Y luego, la parte superior de estos 3 cajones es para productos enlatados encima del frigorífico. Tenemos un espacio sin terminar por ahora, pero contiene cosas como papas, cebollas, panes con ajo y cosas así. Sidney y yo nos conocimos en la Universidad de Charleston cuando todavía íbamos a la escuela. Ambos sabíamos que queríamos hacer vida en furgoneta. Y tan pronto como salimos de la escuela, compramos una pequeña furgoneta velocista roja y la convertimos en la entrada de casa de mis padres. Y luego, en el verano de 2019, salimos hacia el oeste y vimos todos los parques nacionales y todo lo que pudimos. Y al final de esa temporada, sabíamos que íbamos a tener que mejorar. La furgoneta era muy pequeña, muy estrecha. No podía mantenerme de pie en él. Pusimos la camioneta a la venta y tan pronto como se vendió, compramos un autobús escolar Bluebird en 1991 de 36 pies. Lo convertimos y luego salimos a la carretera nuevamente. Vivimos en el desierto durante tres meses fuera de nuestra escuela y fue realmente genial. Fue una gran mejora del espacio. Era como 200 pies cuadrados más grande que el apartamento promedio que teníamos en Charleston y nos encanta el espacio. Pero desafortunadamente, nos topamos con una serie de eventos desafortunados y nos enfrentamos a la difícil decisión de vender nuestra plataforma una vez más. Estábamos sin saber qué hacer. Nos gustaba mucho el estilo de vida nómada, pero no teníamos trabajo online. Esas elegantes furgonetas velocistas eran demasiado caras. Comenzamos a explorar todas las opciones, pero al final la idea que realmente nos intrigó fue tener algo que pudiéramos estacionar y luego tener un vehículo externo que pudiéramos conducir y vivir aventuras. Así que terminamos buscando en Facebook Marketplace en Charleston y encontramos este remolque de carga. Compramos esto a finales de febrero de este año y dedicamos poco más de dos meses a convertirlo. Salimos a la carretera a principios de mayo y hemos estado viviendo en ella a tiempo completo durante poco más de un mes. Y podemos decir con seguridad que es nuestra plataforma favorita hasta ahora. Frente a nuestra nevera tenemos nuestro armario. Aquí cabe toda mi ropa y la de Albert, con excepción de algunas de nuestras prendas de invierno más voluminosas. Cada uno de nosotros tiene un cajón grande y algunos contenedores para nuestros zapatos. Cada uno de nosotros tiene un estante aquí, el estante del medio y aquí está nuestra gran colección de camisetas que compartimos. En el lado derecho del armario. Aquí tenemos un gran armario alto. Esto sostiene nuestros esquís y luego tiene un swiffer y una escoba. Y en el fondo de nuestro armario está nuestro sistema eléctrico. Justo dentro de la puerta principal tenemos nuestro sistema eléctrico, justo en la base de nuestro armario. Aquí dentro está todo el cerebro y el funcionamiento interno de nuestro sistema eléctrico. Tenemos un cargador inversor Vectron de 3000 vatios, el MPPT, el panel de distribución y luego también tenemos baterías de litio de 450 amperios hora, que es más que suficiente para alimentar todo lo que necesitamos. Junto con nuestros 800 vatios de energía solar que ingresan a nuestro MPPT junto con todo ese equipo eléctrico, recientemente acabamos de comprar un generador. El generador es muy bonito porque a veces no podemos llegar al lugar más soleado. En este momento estamos rodeados de un montón de árboles y el generador ha sido útil para volver a tener la carga completa y poder utilizar todas las comodidades que tenemos en este remolque, lo que hace que la vida en miniatura sea mucho mejor. Esta es nuestra ducha. Es realmente pequeño. Son solo dos pies por dos pies. Cuando estábamos diseñando nuestro plano de planta y construyendo la plataforma, estaba muy convencido de tomar una ducha y Sidney no estaba del todo de mi lado. Pero desde que empezamos a vivir en la plataforma, ahora puedo decir con seguridad que Sidney está de mi lado. Lo hemos estado usando al menos un par de veces a la semana y es un salvavidas. La ducha en sí está enmarcada en cedro, combina con el techo, por lo que le da un aspecto estético realmente agradable a la ducha. Optamos por baldosas grandes. Realmente queríamos que se sintiera como un hogar y tener vinilo envuelto a mi alrededor mientras estoy en la ducha no me hace sentir como en casa. Sabemos que las baldosas son más pesadas y decidimos que valía la pena. Cuando no estamos usando la ducha, realmente no hay ningún inodoro de compostaje allí. Poder usar tu propio baño y no tener que usar instalaciones y lugares extraños todo el tiempo es increíble. La alfombra de baño que utilizamos es bastante singular. Está hecho de piedra. La piedra es increíble porque absorbe el agua muy rápidamente y se seca muy rápido y no es así. No tenemos esa toalla mohosa que se arrastra y genera malos olores dentro de la plataforma. Además de las cosas en la ducha, tenemos una luz y un respiradero. Cuando enciendes el interruptor, ambos se encienden como lo harían en una casa, por lo que simplemente expulsa todo ese vapor para evitar que se acumule moho y humedad. Entonces, pasando a la parte trasera de la plataforma, este es nuestro espacio habitable o sala de estar, por así decirlo. Sabíamos que realmente queríamos una cama fija donde no tuviéramos que hacerla, construirla, armarla o tener un montón de cojines separados. Puede ser mucho trabajo y, a veces, simplemente no quieres guardar la cama y luego no tienes un espacio habitable y eso hace que tu espacio habitable se reduzca y no sea utilizable. Así que decidimos que con la cama elevadora, solo hay un par de formas de lograr la construcción de una cama elevadora, de las formas más populares, como simplemente tener actuadores de elevación en cada esquina de la cama. Sin embargo, eso tiene un precio. Salen alrededor de 2 mil dólares. Entonces lo que decidimos hacer fue usar constantes para resortes que encontramos en este canal llamado la máquina de aventuras perpetuas, tomamos su diseño, lo adaptamos esencialmente lo que hicimos fue instalar cuatro resortes en la cama, uno en cada esquina con cuerdas atadas y esas las cuerdas suben hasta el techo de la cama. Lee que funciona pero no es genial. Es un poco difícil derribarlo. La cama no necesariamente queda nivelada cuando está levantada. Dicho esto, utilizamos estas vías aéreas en las cuatro esquinas. La cama está suspendida pero cuando baja y decidimos dormir en ella, se apoya sobre estos candados en las cuatro esquinas. Debajo de la cama lo conectamos. Tenemos estas cuatro luces de disco que se encienden. Entonces, para iluminar el espacio de abajo aquí tenemos un panel de interruptores secundario que puede encender todas las luces del techo. Tenemos un control remoto para el señor. Enfría el aire acondicionado y luego también tenemos un control para nuestro cepillo de ventilador de ventilación Max Air. Justo enfrente de mí tenemos una ventana grande que se puede abrir y es visible cuando tienes la cama bajada y también cuando la tienes levantada, lo cual es muy agradable, es increíble poder mirar hacia afuera. Debajo de mí tenemos todo nuestro equipo de campamento, equipo de escalada, todo lo que utilizamos para salir. Parte de vivir este estilo de vida que tanto amamos es que podemos salir tanto como sea posible. A mi lado hay otro casillero con ropa de temporada y luego también nuestro calentador de agua sin tanque. Y luego, justo enfrente de mí, hay diversos materiales de arte y cualquier otra cosa que necesitemos almacenar. Todo recto. De mi parte hay un cajón aquí. Es muy grande. Tiene un enchufe para cargar todas nuestras cámaras y material de trabajo. En la pared, junto a la cama tenemos nuestro gran monitor de 32 pulgadas. Estamos planeando colocar una pregunta plegable allí para que podamos usar el monitor para editar. El monitor también es muy bonito. Lo hace para que podamos ver películas y programas. Está sobre un brazo móvil para poder bajar. Podemos verlo en la sala de estar y también puede subir y podemos verlo en el espacio de la cama. La cama en sí es un colchón tamaño Queen, un colchón de espuma viscoelástica de 8 pulgadas de espesor. Le da un bonito perfil delgado. De hecho, tuvimos que recortar unas 2 pulgadas del extremo para que encajara aquí. Lo que ese colchón liviano y delgado permite que la cama suba lo más alto posible dentro de este remolque. Y luego, cuando lo levantamos, guardamos las almohadas aquí abajo como cojines para el banco y creamos un espacio muy agradable y acogedor aquí abajo. Porque trabajar en la carretera ha sido algo en constante evolución para nosotros. Entonces, al principio, hicimos todo lo que pudimos. Conseguimos trabajos de temporada, aplicaciones de trabajo como Uber Eats que hacíamos en la camioneta porque la camioneta era lo suficientemente pequeña como para entrar y salir de los espacios de estacionamiento. Encontré esta aplicación de trabajo llamada TaskRabbit que todavía recomiendo mucho. Es básicamente como una aplicación que te encuentra trabajos ocasionales, ayudando a la gente a mudarse o haciendo trabajos de mantenimiento o incluso simplemente esperando en la cola a alguien. Soy una especie de profesional independiente en todos los oficios. He realizado algunos retratos. He realizado videografías de marcas y productos. También soy artista. He hecho encargos de tatuajes para personas. He hecho murales y he podido vender algunas de mis pinturas en la carretera. De hecho, soy camarógrafo de recorridos por casas pequeñas, lo cual ha sido una gran bendición. Son un equipo increíble y nos encanta ser parte de él. Tener un trabajo remoto más permanente ha sido de gran ayuda para obtener ingresos constantes mientras viaja. He decidido que quiero volver a la escuela. Iré a la escuela de vuelo a partir de diciembre y estoy muy emocionado por esa nueva carrera. Trabajar para las aerolíneas o cualquier otro tipo de industria de la aviación apoya una vida nómada, que es algo que definitivamente queremos seguir haciendo. Queremos seguir viajando tanto como podamos. Entonces vivir en el remolque ayudará a que eso sea posible. Y si sabes algo sobre la escuela de vuelo, es muy caro y lleva mucho, mucho tiempo. Entonces, vivir este estilo de vida nos da el tiempo y mantiene nuestros gastos bajos para poder alcanzar esos sueños. Bienvenido a nuestro porche trasero. Esta fue la principal característica de venta de este remolque. Creo que cuando estábamos buscando armazones para construir a partir de un par de estos remolques que tenían puertas batientes dobles, sabíamos que queríamos el estilo de rampa porque sabíamos que podíamos girarlo. En una cubierta nivelada con el espacio habitable que, sinceramente, dudo que sea fenomenal. Al perro le encanta. De hecho, pasa el rato en la terraza, lo cual es increíble. Hace que el espacio habitable sea mucho más grande. Usamos el pato todo el tiempo. Cocinamos con él, simplemente pasamos el rato. Pero creo que una de las mejores cosas para la terraza es que siempre crea un espacio elevado agradable para hacer yoga o hacer ejercicio, de modo que no tengas que salir y estar en la tierra. Está hecho con estas tablas de terraza tratadas a presión que puedes encontrar fácilmente. Cualquier ferretería. Los teñimos para que coincidieran con los bancos cuando lo desarmamos todo. De hecho, lo llenamos con aislamiento y luego volvimos a colocar las tablas de la terraza encima. Esto hace que cuando la puerta de la terraza esté levantada, en realidad actúa como una pared aislada, por lo que no perdemos nada de eso. Nuestro valor al construir la nivelación de la plataforma fue un desafío, pero en realidad optamos por hacer este cable que agregamos a ambos lados, y ambos solo tienen ganchos para ojos al final para que puedas desengancharlo, y aún usar la plataforma como rampa para que podamos cargar y descargar fácilmente si es necesario. La gente le dirá que vaya a lo seguro, que trabaje muy duro mientras sea joven y vibrante, y que guarde todo su dinero para poder disfrutar de una jubilación larga y agradable. Pero realmente no hay garantía en la vida de que llegues tan lejos. Así que digo que disfrutes tu vida ahora. Van Life te brinda un cierto espacio en tu vida para descubrir quién eres realmente, y qué es lo que realmente consideras importante en la vida. Lo cual para mí es una de las cosas más importantes que un individuo puede aportar a la sociedad, siendo su yo más auténtico y compartiendo sus dones innatos con el mundo. Somos Sidney y Albert, puedes encontrarnos en las redes sociales de Sidney. Y Alberto. Gracias por visitar nuestra pequeña casa. Nos vemos. Gracias. Gracias.